Buenos días a todos. Gracias por participar de otra de las actividades que desarrollamos dentro del área de producción vegetal orgánica. Tenemos programadas varias actividades para este año y con la formación que tenemos de los profesionales en el área orgánico. El mejor inicio era traerlo a Miguel. Toda la carrera apunta mucho a lo agroecológico, es cierto que tiene su sesgo económico en lo que hace a lo orgánico como posicionamiento de mercado mundial, pero los conceptos desde el vamos son bien característicos de la agroecología. Nos va a dar una buena clase hoy, Miguel, lo que hace agroecología. Va a tocar muchos aspectos y esencialmente lo que hace a bases agroecológicas de la transición. Agradezco a las autoridades el hecho de haber facilitado todo este despliegue como para poder tenerlo a Miguel acá presente. Agradezco también a la Universidad Nacional de La Matanza, la persona de Claudio Leverato, que nos facilitó que esté presente Miguel Altieri hoy con nosotros acá en FAUBA. Damos paso a la vicedecana que va a hacer la presentación y la inauguración oficial de la jornada de hoy. Gracias. Gracias, Mario. Buen día a todos. Buen día, doctor Altieri. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Ya lo hemos tenido, afortunadamente, en otras oportunidades. Es un gusto y un orgullo para la facultad presentarlo nuevamente en una disertación sobre agroecología, que es su especialidad. La facultad le está dando cabida a este tema cada vez con mayor peso e importancia, no solo en la tecnicatura de producción vegetal orgánica, sino también en la carrera de agronomía, en la cual ya hay una asignatura. Además de que los contenidos, ciertos contenidos se imparten en diversas asignaturas o se incluyen en el marco de otras asignaturas, ya tenemos asignaturas electivas en agroecología, en la carrera de agronomía también, con la idea de que en el futuro se transformen en obligatorias. Así que estamos muy contentos de tenerlo al doctor Altieri acá. Tenemos docentes que están haciendo su doctorado en el tema, algunos de ellos ya finalizando, o sea que también tenemos una masa de docentes que se está formando y que en el futuro seguramente estará al frente de esta área. Voy a leer una breve reseña de la actuación del doctor Altieri. Disculpen, pero si no... Ahí está, ahora sí. Bueno, el doctor Altieri nació en Chile, es egresado de la carrera de agronomía, obtuvo su doctorado en entomología en la Universidad de Florida en 1979, es profesor de agroecología en la Universidad de California, Berkeley, desde 1981 enseña agroecología como base científica para el desarrollo de sistemas agrícolas sustentables en Berkeley y varias universidades de España, Italia y América Latina. Actualmente es presidente honorario de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. El enfoque del doctor Altieri se ha centrado en utilizar los conceptos ecológicos como base para comprender los principios del funcionamiento de los agroecosistemas. Su trabajo ha contribuido para promover la agroecología como una disciplina que desarrolla los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas sustentables. Es decir, sistemas agrícolas que sean simultáneamente productivos, conserven sus recursos naturales, que sean coherentes con su contexto cultural, socialmente justos y económicamente viables. Su principal tema de investigación ha estado enfocado en el estudio del papel de la biodiversidad en el manejo de agroecosistemas estables frente a las plagas. Muchos de sus estudios están entonces dedicados a comprender los efectos de los policultivos, de la rotación y otras decisiones de manejo en los que interviene la diversificación como elemento para potenciar el control biológico en sistemas agrícolas. La aplicación de estos principios toma diferentes formas tecnológicas dependiendo de si se trata de sistemas campesinos de pequeña escala o sistemas de producción comerciales de una escala mayor. A partir de su experiencia como investigador, el doctor Altieri ha publicado varios libros, entre ellos Agroecología, Bases Científicas de la Agricultura Sustentable y Biodiversidad y Manejo de Plagas en los Agroecosistemas, así como más de 200 artículos científicos. Le dejo la palabra ahora al doctor Altieri. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la facultad y la presencia de todos los que están aquí, sobre todo jóvenes, que son los que tienen que llevar estos principios que vamos a discutir acá para el desarrollo de la agricultura que sea una agricultura más resiliente, más sustentable, más productiva, más socialmente justa y sobre todo que enfrente los nuevos desafíos que el planeta está enfrentando. Porque cuando se crea la Revolución Verde, los presupuestos en los cuales se basaron en esos tiempos los agrónomos, los científicos que impulsaban la Revolución Verde estaban en otra época, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, donde ellos planteaban que la agricultura, primero que nada, el clima sería estable, nunca se les planteó, se plantearon que el clima iba a cambiar. Segundo, también la presencia del agua no era un problema en ese tiempo, el agua sería disponible, que la energía, que es el petróleo básicamente que mueve la agricultura, sería barato y sería disponible constantemente, un recurso infinito, y que la naturaleza se podría, todos los problemas se podrían obviar con la tecnología, que la naturaleza no tendría respuesta frente a este tipo de intervenciones tecnológicas que se hacían. Bueno, esos presupuestos ya no son válidos hoy día. Nosotros tenemos que también plantearnos la nueva agronomía, ¿cierto? La nueva agronomía que no solamente enfrente los retos y los nuevos presupuestos, sino que también cómo vamos a democratizar el sistema alimentario de manera de que toda la gente tenga acceso a comida en el mundo. Porque no es posible que a pesar de todos los avances que han habido de la ciencia, hoy día existan un billón de personas que estén con hambre y otro billón que esté sobrealimentado, pero mal sobrealimentado. Y que en Estados Unidos, por ejemplo, uno de cada tres personas es obesa, que tiene problemas de salud muy graves, incluyendo diabetes y otras enfermedades, y que son víctimas de un sistema industrial de producción agrícola que los ha sometido a una dieta que está quebrando el sistema de salud en Estados Unidos, donde la gente sana que paga impuestos son los que están manteniendo esta población que está, como decía, limitando los recursos de la salud. Y bueno, uno de los desafíos principales es cómo enfrentamos la problemática del cambio climático, que es real. O sea, en este momento ya no nos hagamos la ilusión de que nosotros podemos volver a estabilizar el clima, ya pasó los dos grados, ¿cierto?, centígrados a nivel global, y eso significa los efectos que estamos presenciando en este momento en el planeta. Si sube a cuatro, entre dos y cuatro, ya la cuestión es catastrófica. O sea, tenemos que ponernos realistas de que van a tener que haber cambios fundamentales para que podamos mantener, por lo menos, la tasa, no más allá de dos grados. Pero esto es un problema político muy complejo, que tampoco es el tema que voy a discutir ahora. Bueno, ¿cuál es el...? Ah, el de abajo. Cuando nosotros hablamos de agricultura, lo que estamos hablando es de la simplificación de la naturaleza, o de la artificialización de la naturaleza. Nosotros tomamos un bosque, un ecosistema natural, lo transformamos en un monocultivo, ¿cierto? Y al hacer este proceso lo que estamos es reduciendo la biodiversidad, fundamental, que es presente en estos sistemas, y en la medida que nosotros disminuimos la diversidad, necesitamos entonces insumos externos. Necesitamos reemplazar los servicios que la naturaleza da, ¿cierto? Con insumos, porque en el bosque natural nosotros no tenemos que ni fertilizar, ni aplicar pesticidas, sino que la biodiversidad que existe en nuestros sistemas está interactuando y está promoviendo procesos de regulación biológica, de reciclaje de nutrientes, de productividad, etcétera, primaria, etcétera, que hace que estos sistemas sean autorregulados. Aquí no se necesita manejo. Cuando nosotros sacamos toda esa biodiversidad que está promoviendo los servicios ecológicos, tenemos que reemplazarlo, porque si no hay enemigos naturales hay que utilizar pesticidas, si no hay reciclaje de nutrientes y acumulación de materia orgánica, hay que adicionar fertilizantes, etcétera. Y estos sistemas, mientras más simplificados son, más subsidio externo necesitan. Lo que estamos buscando son sistemas intermedios, porque tampoco nos vamos a alimentar manteniendo ecosistemas naturales, sino que lo que tenemos que hacer, por supuesto, es que hay que preservar los ecosistemas naturales por sus servicios ecosistémicos a la humanidad, pero andamos buscando sistemas que tengan altos niveles de biodiversidad funcional, es decir, componentes de biodiversidad de plantas, de organismos que juegan papeles ecológicos en el sistema y que requieran de menores insumos. Más que nada, los insumos que necesita una propuesta agroecológica son insumos humanos, o sea, son intensivos en información, no tanto en insumos externos. Por eso hablamos nosotros de la agroecología que crea la agricultura de los procesos, más que la agricultura de los insumos. Bueno, en el mundo existen 1.500 millones de hectáreas de agricultura, por lo tanto la agricultura se ha transformado en una de las fuerzas que está transformando la biósfera más poderosa que existen, porque la agricultura no solamente impacta los terrenos en los cuales está sucediendo la agricultura, que son 1.500 millones de hectáreas, que no deja de ser, sino que también afecta a otros ecosistemas, incluso ecosistemas marítimos, a través de lo que se llama las zonas muertas, debido a la eutroficación que se produce por nutrientes que son arrastrados de ciertos valles hasta el mar. Existen zonas muertas, por ejemplo, que son del tamaño de Bélgica, ahí en el, una de ellas está en el Golfo de México, en Estados Unidos. Estos sistemas dominan, son el 80% de esa tierra está abajo de estos sistemas, y estos sistemas son, como ustedes ven, carecen de biodiversidad, son muy productivos siempre y cuando se les subsidie con energía externa, en la forma de fertilizantes, pesticidas, riego, etc. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo y a qué costo son productivos? ¿Cierto? Porque estos sistemas están en este momento demostrando su gran vulnerabilidad a el cambio climático. Y los costos ambientales, si nosotros empezamos a calcular las externalidades, son bastante altos. Bueno, a pesar de que nosotros nos podríamos estar alimentando de 250.000 especies de plantas, nos alimentamos justamente tres especies, provee más del 50% del alimento de la humanidad. Es decir, estamos hablando de trigo, estamos hablando de arroz y estamos hablando de maíz. Son tres especies. Cuando nos podríamos alimentar de 250.000. Pero eso no es casual, no es porque nos guste comer trigo y nos guste comer maíz y nos guste comer arroz, sino que han habido, ¿cierto?, una serie de conglomerados y fuerzas económicas y conglomerados de multinacionales que están determinando qué es lo que come la gente. ¿Ya? Además de eso, hemos perdido mucho de la diversidad genética, porque se ha producido, justamente porque ciertas variedades son las variedades que son preferidas, no solo por la industria, sino también condicionan a la gente que les guste tal variedad. Entonces, vemos que ha habido una gran pérdida de material genético. Esto en Estados Unidos, en 80 años, por ejemplo, si usted mira en el caso del repollo, en el caso de la lechuga, había 500 variedades, hoy día existen 12, 13, 15. Se han ido perdiendo. Y esto ha sucedido también a nivel de la agricultura campesina, donde los centros de origen, por ejemplo, como en México o en los Andes de papa, donde se han perdido muchas variedades, porque penetran, ¿cierto?, las nuevas variedades, las nuevas tecnologías, las fuerzas del mercado, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Porque resulta que históricamente, aunque ustedes no vean bien esta diapositiva, sabemos que han habido catástrofes de destrucción de cultivo por su alta homogeneidad genética, que los ha hecho altamente vulnerables, especialmente enfermedades. Pero hoy en día estamos viendo también que son altamente vulnerables al cambio climático. Y el caso más típico es el caso de Irlanda, la hambruna que hubo en los 800, porque las papas fueron afectadas por un patógeno. En Estados Unidos también en el año 70 se perdieron más de un billón de dólares en producción de maíz. Y han habido otros casos como los que les muestro ahí. Ahora, hubo un estudio que salió de la Academia de Ciencias Norteamericana en que se hicieron una pregunta a una serie de patólogos y ecólogos y agrónomos cuán genéticamente uniformes eran los cultivos realmente y la respuesta fue que eran tremendamente uniformes y tremendamente vulnerables. Entonces hicieron un llamado para que se empezara a tratar de reintroducir diversidad genética en los sistemas, pero eso pasó a oídos sordos y hoy en día con el advenimiento de los transgénicos, incluso ya sea la homogeneidad genética sea mayor que antes, más que en los 70. ¿Y qué ha sucedido? Que debido a que nosotros no tenemos mecanismos de defensa tanto genéticos como ecológicos en nuestro sistema, los sistemas de larga escala como los que mostraba estos monocultivos tienen que aplicarse pesticidas para que ellos puedan de alguna manera producir. O sea, debería que eliminar las plagas y las enfermedades con estos métodos químicos y vemos que en Estados Unidos solamente se aplican como 1.2 billones de libras de ingrediente activo que equivalían en el 98 como a 34 billones de dólares. Ahora, a pesar de eso, de esa inyección de pesticidas que se hacen en el sistema, ustedes ven que las pérdidas antes de la cosecha, en 1942 el 50 era el del 32%, pérdidas de cultivo debido a enfermedades, insectos y malezas. Hoy en día están un 37%. Y además de eso, muchas especies se han hecho resistentes al uso de estos pesticidas. Por ejemplo, hay más de 450 especies de artrópodo resistentes a más de mil diferentes insecticidas. También patógenos son resistentes a fungicidas, muchos de ellos. Y maleza, que es un caso que está ahora emergiendo aún más con el uso del RAMDAP, del glifosato, de la manera como se está utilizando. Y es por eso, entonces, vemos que en Latinoamérica el uso de pesticidas se está incrementando, en Europa también. Ustedes ven que en el 2007 el planeta gastó más de 5.2 billones de dólares en estos insecticidas, estos pesticidas. Imagínense que ese dinero se invirtiera mejor en investigación agroecológica, a ver cómo podríamos desarrollar alternativas frente a estos productos. Y lo otro es que hay unas externalidades que no se miden en el cálculo económico. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, la agricultura industrial produce entre el 25 y el 30% de los gases de invernadero en una fuente de producción de gases de metano, de gases de CO2, de ácidos nitrosos. Produce contaminación de aguas a través de nitratos o pesticidas. Produce pérdidas de biodiversidad debido al avance del monocultivo que, por un lado, deforesta y por otro lado, los pesticidas que se utilizan tienen efecto sobre organismos no target. Los impactos sobre la salud humana son tremendos desde el punto de vista de no solo los trabajadores rurales, sino también la gente que consume estos pesticidas en forma de cánceres. Tampoco la resistencia a antibióticos, la obesidad, etcétera, etcétera. Pérdidas de suelo. Recuerden que para formar 10 centímetros de suelo se necesitan 2.000 años. La erosión es rampanante en muchos de estos sistemas. Y, bueno, estas externalidades, ¿quién las paga? La sociedad, por eso se llaman externalidades. Porque los que promueven los pesticidas y los fertilizantes y los que usan esto no pagan, no internalizan los costos. Si tuvieran que internalizar los costos en Estados Unidos, estarían fuera del negocio los grandes agricultores. La única manera que se permanecen los grandes agricultores en Estados Unidos es porque son subsidiados. Tienen más de 20 billones de dólares de subsidios. 65% de los subsidios van al 10% de los más grandes agricultores. Entonces, si nosotros le aplicaríamos aquí metodologías de ecología económica y hiciéramos que la economía internalizara los costos, bueno, la situación sería bastante diferente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es hacer una transición. No una transición de convencional a orgánico, sino una transición a una nueva agricultura basada en los principios agroecológicos. Y lo que queremos entonces, mucha gente mira esta transición desde el punto de vista de como etapas, que sería uno, la etapa de la mejor utilización de los recursos externos, después la sustitución de insumo y la final, que sería el rediseño previal, o sea, la aplicación de los sistemas, de los principios agroecológicos para llegar a un sistema autosuficiente. Entonces, tenemos que la primera es el aumento en la eficiencia en el uso de insumos, reduciendo así el uso de insumos costosos, es lo que se llama las buenas prácticas, o el MIP, manejo integrado plaga, que en el fondo no es otra cosa que un manejo inteligente pesticida, ¿cierto? Porque, ¿qué sucede? Que nosotros tomamos decisiones basadas en lo que se llama un threshold, un umbral, ¿cierto? económico, pero este umbral económico digo que los sistemas son monocultivos, siempre son sobrepasados, entonces hay que aplicar productos, pero se aplican en forma más racional, es decir, solamente cuando el umbral es superado y se utilizan algunos productos menos tóxicos y cosas de ese tipo. Pero realmente es básicamente lo que dice aquí, es un mejoramiento en la eficiencia de los productos y la racionalización en el uso de estos productos químicos. La segunda etapa nosotros le llamamos la sustitución de los insumos y las prácticas con desarrollar alternativas a los productos químicos, o sea, cambiar el paquete entre, en vez de utilizar productos químicos de base sintética, utilizamos productos orgánicos, biológicos, microbiológicos, botánicos, que son muchas veces aceptados por un protocolo que establece la certificación orgánica, ¿cierto? y que si ustedes utilizan estos productos los certifican y si usan tales productos no los certifican. Bueno, esta agricultura es una agricultura que le llamamos de sustitución de insumos y eso no quiere decir que agricultores orgánicos que sigan los principios agroecológicos no se puedan certificar orgánicos. Así como también existen productores que practican los principios de la agroecología y no deciden certificarse orgánico. ¿Me entienden? O sea, la certificación es solamente una lección que hacen ciertos agricultores para diferenciarse en los mercados, tomar ciertas ventajas de ciertos mercados, cosas de ese tipo. Entonces, este agricultor, por ejemplo, en California, existen aproximadamente, yo creo que como unas 43 millones de hectáreas certificadas de orgánico, de los cuales la mitad son praderas en Argentina y en Australia, pero el resto son cultivos. Yo diría que el 80% de la agricultura orgánica certificada sigue este enfoque de sustitución de insumos. Donde, por ejemplo, yo decido, este es un caso real de un agricultor que siembra fresas, llama por teléfono o por internet, mete su tarjeta de crédito, ordena el compost a una empresa porque él no produce el compost, le traen los 10 toneladas por hectárea que necesita, entra a la misma expresa y le aplica el fertilizante al boleo, el compost, y después, entonces, siembra su fresa que no tiene ninguna diferencia con una convencional, si ustedes la miran desde afuera, o sea, desde el punto de vista estructural, es un monocultivo, pero que está siendo manejado con una tecnología diferente en el sentido de los insumos. Aquí ven, por ejemplo, que estos son trabajadores rurales mexicanos, todos fueron campesinos desplazados por el nafta, ¿cierto? Y que ahora trabajan de obreros en California y lo que están haciendo acá es liberando fitoseidos, que son predatores, ácaros, predatores de otros ácaros que son plagas de la frutilla o de la fresa, pero que lo tienen que hacer en forma semanal como que fuera un insumo más, ¿ya? o sea, porque no crean las condiciones ambientales para que esos predatores se inoculen y sobrevivan por sí mismos y se reproduzcan y entonces ustedes no tengan que seguir liberando, sino que más bien se trata como un insumo más. Estos son viñedos en Chile, así como también existen en California y en otras partes, de nuevo, monocultivos orgánicos, certificados, los cuales muchas veces se aplican hasta 12 a 18 productos anuales, durante la estación, lo que incrementa costo de producción tremendamente porque muchos de estos sistemas orgánicos tienen altos costos de producción y segundo, hay productos que se contradicen con otros, por ejemplo, el azufre, es un producto que se utiliza ampliamente en la agricultura orgánica y que elimina enemigos naturales, por ejemplo. O sea, ustedes eliminan el oidio y la botritis, pero todas estas avispas que son parásitas de algunas plagas del viñedo mueren, entonces se empiezan a producir contradicciones y entramos en una especie de espiral. O estos son cítricos donde se están aplicando, por ejemplo, aceites minerales, esos aceites minerales cubren las escamas, ¿cierto? Las conchuelas, no sé cómo las llaman acá, ¿conchuelas? Cochinillas, pero también cubre todo el resto, todos los otros insectos que están ahí, todos los predatores que estén volando, parásitos, también son cubiertos. O si son insecticidas botánicos, pueden crear, también eliminar insectos benéficos como también pueden crear resistencia. Si ustedes explican el mismo insecticida botánico, ustedes van a crear resistencia también como cualquier otro pesticida porque es el ingrediente activo al cual reacciona el insecto, ¿no? Entonces, y perdón que algunas de estas estén en inglés, realmente nosotros hemos sido críticos del enfoque, ¿cierto? que heredamos de Von Liebig, ¿cierto? de la agricultura industrial que decía que siempre había que, el enfoque era cómo atacamos los síntomas en vez de las raíces del problema, ¿no? O sea, una plaga no es una plaga porque sí, porque se le ocurrió esa plaga, sino que hay condiciones ambientales de manejo y de la propia biología de las plagas que se transforman en plagas. Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales por qué hay plaga en un sistema? Pero no, nosotros vamos al síntoma, hay un patógeno, échale tanto, ese es el síntoma, pero esa enfermedad se está expresando porque hay condiciones ambientales, genéticas y de la biología del organismo que permite que sea una plaga, que tome ventaja de las condiciones que se dan en el agroecosistema, que son los monocultivos. Los factores limitantes, Libig, ¿se acuerdan de Libig? Que fue, no sé si ustedes en agronomía, los que estudian agronomía, el famoso barril, que el agüita siempre se sale de alguna parte y había que llenar el barril con agua, bueno, eso era el factor limitante. Entonces, uno le ponía la tablita para que no se saliera el agua y llegaba a la producción máxima. Entonces, si el nitrógeno está ausente, echa el nitrógeno. Si hay una plaga, elimina con tal cosa. Entonces, sin entender nuevamente de que el factor limitante es que un proceso ecológico no está funcionando bien. Cuando no hay nitrógeno, no es que no esté el nitrógeno en el sistema, sino que lo que pasa es que el nitrógeno depende de ciclos mediados biológicamente. Entonces, puede ser que las bacterias nitrificantes, desnitrificantes, etcétera, no estén presentes o están alteradas sus comunidades y por eso que no se está dando bien el ciclo de nitrógeno, por eso no hay nitrógeno. ¿Cierto? Lo mismo cuando hay una plaga, porque no hay enemigos naturales. Pero, ¿por qué no hay enemigos naturales? Porque echan pesticidas, porque no crearon hábitat para que hayan efectos benéficos en el sistema. Y por eso, entonces, se plantea echarle insumos, superar el factor limitante con insumos orgánicos o convencionales. Pero nosotros en la agroecología lo que planteamos es crear sistemas diversos en los cuales se establecen, como en el ecosistema natural, interacciones que son las que regulan. ¿Quién regula? Por ejemplo, la enfermedad, los antagonistas, los insectos, plagas, los predatores, los parasitoides. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que andamos buscando. Y en vez de maximizar rendimiento, lo que estamos buscando es estabilizar y en vez de enfatizar el monocultivo, es la diversificación del ecosistema, no solamente a nivel del predio, sino a nivel del paisaje, a nivel genético, a nivel de especies, etc. Bueno, se han hecho muchos estudios sobre las diferencias entre la producción orgánica y la convencional y eso depende, para poder captar realmente el efecto, la diferencia, hay que hacer estudios de largo plazo y ese es un problema que nosotros tenemos en agronomía y en los máster y en los diferentes programas y que solamente tenemos uno o dos años para hacer nuestra tesis. Entonces, si yo la hago aquí, bueno, yo concluyo que el convencional tiene más rendimiento que el orgánico, pero si la hago acá, concluyo lo contrario. ¿Te fijas? Porque el orgánico aquí produjo mejor. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, hay que hacer una especie de análisis que capture el proceso ecológico que los ritmos ecológicos son mucho más diferentes que los ritmos económicos. ¿Cierto? Son más lentos. En este caso, en Manzano, aquí tenemos tres sistemas, ¿cierto? El convencional, el orgánico, el integrado, que integra las dos cosas y vemos que los tres agricultores incrementan su rendimiento con el tiempo, pero hay un punto en que se estabilizan los rendimientos, no siguen creciendo. después vemos que depende del año. Si yo hago mi tese aquí, el convencional es más productivo, pero si la hago acá, el orgánico es más productivo. Pero si yo hago un análisis acumulativo y espero cinco años de datos, que ningún estudiante va a tener la posibilidad de hacer eso, tampoco los profesionales porque los proyectos te los financian por dos o tres años. Entonces necesitamos lo que se llaman investigaciones de largo plazo que capturen estos efectos ecológicos que se van dando paulatinamente en la medida de que hacemos la transición. Bueno, aquí en este caso no hay diferencia significativa entre los tres cuando nosotros hacemos un análisis acumulativo de los rendimientos. Ahora, si nosotros entramos a otra variable, porque no solamente nosotros evaluamos los sistemas de acuerdo a su productividad, porque esa ha sido la varilla que utilizan los agrónomos, toneladas por hectárea, pero es que toneladas por hectárea por unidad de agua, toneladas por hectárea por unidad de energía, bueno, eso ya mide eficiencia, son otras cosas, otra manera de mirar la productividad, ¿cierto? Entonces también tenemos que escaparnos un poco de esa mentalidad típica de la agronomía convencional de que los rendimientos son la última medida, ¿cierto? Pero a qué costo, a qué eficiencia, con qué impacto ambiental, ¿te fijas? Eso hay que medirlo también. Entonces, en este caso, ellos decidieron medir impacto ambiental, pero aquí lo limitaron a residuos de pesticidas y nitrato en el agua y eso fue la medida, es mucho más amplio que eso, pero aunque se utilicen esas medidas, ustedes se dan cuenta que el orgánico constantemente tiene menos impacto ambiental, o sea, al final, este es el impacto ambiental del orgánico y este es el impacto ambiental de los otros sistemas. Esas son, esto es lo que se llaman externalidades positivas, o sea, yo no estoy contaminando el agua, yo no estoy contaminando el suelo, pero ¿quién me paga por ese servicio ecológico? ¿Te fijas? Estos externalizan, la sociedad paga, nosotros tenemos que pagar para que se limpie el agua, nosotros tenemos que pagar para que se descontamine los ríos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, pero y los que están haciendo servicios ecológicos, los que están haciéndolo bien, que están creando biodiversidad, no contaminando el suelo, esos no son premiados por el mercado. Entonces, si no los premia el mercado, ¿qué los tiene que premiar? El gobierno, ¿cierto? A través de incentivos, y eso lo vamos a discutir en un minuto. Entonces, para hacer toda esta transición, nosotros necesitamos la agroecología, ¿pero qué es lo que es la agroecología? La agroecología no es un sistema de producción, no es un conjunto de técnicas, sino que es una ciencia. Así como la ecología es la ciencia que explica cómo funciona la naturaleza, no importa si es una tundra o un bosque tropical húmedo, la agroecología es la ciencia que explica cómo funcionan los agroecosistemas, cómo se diseñan, cómo se manejan. Entonces, yo puedo tomar la agroecología como una ciencia que me estudie los sistemas orgánicos, los sistemas convencionales, los sistemas transgénicos, los sistemas biodinámicos y explicarlos con esta ciencia. Lo que pasa es que los biodinámicos y los, qué sé yo, de los permaculturas tienen otra explicación, está bien que la tengan, yo no tengo ningún problema que expliquen ellos a su manera su agricultura. Lo que pasa es que yo la puedo medir si acaso cumplen o no cumplen los principios agroecológicos. ¿Te fijas? Entonces, ahí nos damos cuenta de que mucha agricultura orgánica no cumple los principios agroecológicos. Y por lo tanto, hay que hacerla que los cumpla si realmente quiere ser una agricultura más prevalente, más resiliente. Entonces, bueno, antes que, vemos que la agroecología se nutre por un lado del conocimiento campesino milenario, que no es un tema que voy a hablar hoy día porque tenemos todo un trabajo con campesinos, con indígenas en América Latina. Pero sin embargo, este conocimiento que ha sido ignorado en las facultades de agronomía, porque cuando yo estudiaba en Chile, bueno, los campesinos son ignorantes, ¿cierto? y cuando tú vas a los Andes y le preguntas a un campesino y este suelo es bueno y el campesino dice es muy buen suelo. Los que estudiaron profesores de suelo le dan un ataque al corazón así. Bueno, esos son indicadores que estos campesinos utilizan, el olor, el color, el sabor, todos esos son indicadores que nosotros hemos ignorado, ¿cierto? Pero resulta que así han hecho la agricultura con su taxonomía, ¿cierto? Con su conocimiento. Bueno, ese conocimiento es fundamental porque resulta que los únicos ejemplos que existen a nivel mundial de sistemas que han sido capaces de mantenerse por más de 5.000 años de producción son los sistemas tradicionales. Vamos a la China, vamos a la Asia, nos encontramos con terrazas milenarias, ¿cierto? Vamos a los Andes, todavía existen muchos sistemas en terrazas o los guaruvaros y otros sistemas que existen ahí o vamos a Mesoamérica nos encontramos con las chinampas o con las milpas, con todos estos sistemas, los sistemas agroforestales, del trópico húmedo bajo. Son todos sistemas que han funcionado y que para nosotros son una fuente de inspiración, son laboratorios de aprendizaje porque ahí sacamos los principios de cómo funcionan estos sistemas. Porque no tenemos muchos modelos en la agricultura moderna de agricultura saludable. a mí me interesa a mí me interesa más entender por qué este señor llegó a los 90 años muy bien físicamente y mentalmente que gente enferma. En la agronomía siempre hemos estado preocupados de los enfermos. Este tiene plaga, esto tiene deficiencia, esto tiene... Pero nunca nos hemos detenido a entender y los sistemas que no tienen plaga, ¿por qué no tienen plaga? ¿Te fijas? Es otra visión. Bueno, entonces de ahí también, por supuesto, que hay una influencia de las ciencias más occidentales, la ecología, por supuesto, agroecología, la ecología ha sido una de las fuentes importantísimas, pero también las ciencias sociales que nos ha permitido la antropología, la endocología entender estos sistemas tradicionales y la ciencia agrícola básica. Tampoco es que estemos en contra de que no se enseñe suelo, que no se enseñe fitopatología, sino que hay que entender, por supuesto, todas estas cosas y hay que tener ese conocimiento. Y lo que hay que crear es un diálogo de saberes de la cual emergen los principios. Entonces, la agroecología, así como otras ciencias, tiene una serie de principios, los cuales son universales, son fundamentales. Entonces, de la agroecología salen los principios, de ahí aparecen las prácticas, porque las prácticas son la expresión de los principios. Cuando un principio, por ejemplo, es diversificación, bueno, hay prácticas para diversificar, pero tampoco hay un BDM con un recetario que diga tal diversificación, sino que eso tiene que nacer de un enfoque participativo con los agricultores y determinar cuáles son las prácticas de diversificación que son más apropiadas para la situación económica, ambiental, cultural. esas prácticas desatan procesos, porque una cosa son los principios y otra cosa son los procesos. Entonces, si yo tengo principios, esos principios toman forma de una práctica, cuando yo hago una práctica, por ejemplo, abono verde, esa práctica desata procesos como, por ejemplo, reciclaje de biomasa, activación biológica del suelo. Esos son los procesos que tienen que darse. Así que, para que nosotros seamos saludables, tenemos que tener una buena nutrición, hacer ejercicio, tener una buena inmunidad. Bueno, esos son los procesos que nacen de las prácticas que hacemos. Si yo soy vegetariano, corro todos los días, no fumo, mis procesos van a ser muy diferentes a una persona que come carne todo el día, toma trago, se levanta a las 11 de la mañana, va a ser muy diferente, lo mismo. ¿Y cómo se mide si los procesos están funcionando o no? Con indicadores. ¿Cierto? Tenemos que desarrollar indicadores que nos permitan saber si estamos avanzando o no estamos avanzando hacia la transición. Cuando decimos, yo estoy transicionando hacia... Bueno, ¿y cómo sabes tú que estás transicionando? ¿Porque seguiste las normas o porque estás midiendo procesos en el ecosistema que te están diciendo que se están optimizando la biología del suelo, se está optimizando el control biológico, etcétera, etcétera? Esos son realmente los indicadores. Y aquí es donde viene la investigación. O sea, la investigación, nosotros ya no hacemos tanto comparación entre orgánico y convencional, sino que seguimos sistemas y vemos su evolución con indicadores. Y entonces, estos son los famosos principios. Son principios que, primero, es incrementar el reciclaje de biomasa y nutrientes en el sistema. Segundo, mantener una buena calidad de suelo que está asociada no solo a la estructura del suelo, su nivel de agregación, sino alto contenido de materia orgánica y activación biológica de su suelo. El tercero es minimizar las pérdidas de recursos. No queremos perder ni nutrientes, ni luz solar, ni biodiversidad, ni recursos genéticos, nada. Queremos romper los monocultivos con una diversificación genética y de especies a nivel de campo, pero también a nivel del paisaje. Y lo último, más importante quizás de todo, es que no basta con incrementar la diversidad, sino que tiene que ser una diversidad que está interactuando, porque a través de las interacciones surgen estas sinergias que permiten que los procesos se optimicen. Por eso que hablamos de que la agroecología promueve una agricultura de proceso. Bueno, una de las prácticas más comunes, porque la diversificación tiene dos fases, una temporal y otra espacial. La temporal es bien conocida. Aquí en Argentina un buen agricultor convencional o orgánico hace rotaciones. Pero lo que pasa es que con las rotaciones nosotros, dependiendo de cómo las planifiquemos, vamos a tener sistemas que cada cultivo tiene una biodiversidad asociada. Por ejemplo, hay plantas, la mayoría de las plantas exudan sustancias que permiten que crezcan ciertas comunidades bacterianas y de hongos en el suelo. Bueno, si yo tengo una sucesión de diferentes cultivos, voy a ir complejizando la biología del suelo porque diferentes plantas producen diferentes extractos. Sabemos muy bien, y acá hay gente productores que saben mejor que yo, que en las rotaciones siempre hay que tener un equilibrio entre lo que llamamos la fase de carga, o sea, las leguminosas que producen biomasa y nitrógeno y que también dan forraje a los animales que son parte de la rotación y una fase extractiva que serían los cultivos anuales que extraen nutrientes. Entonces, es fundamental eso. También sabemos que no tenemos que siempre repetir los cultivos de la misma familia, ¿cierto? En un campo porque eso también conlleva problemas de enfermedades. Entonces, si miren aquí, a veces lo que pasa es que nosotros creamos un, crecemos una leguminosa como una haba y esa haba la incorporamos porque queremos que un cultivo que viene después la va a utilizar el nitrógeno acumulado. Pero resulta que muchas veces esperamos demasiado tiempo, entonces vienen lluvias, se le exhibe ese nitrógeno o se volatiliza y no capturamos todo el nitrógeno que necesitábamos. Entonces, para eso se colocan lo que se llama cultivos trampa como por ejemplo mostaza que sí acumula ese nitrógeno y se lo pasa al cultivo siguiente. O sea, como crear puentes entre una leguminosa y el cereal si no hay, si hay posibilidades de colocar un puente eso captura mejor ese nitrógeno. Pero eso puede tener efectos adicionales. Por ejemplo, las brásicas, todas las crucíferas tienen altos contenidos de glucosinolato que son sustancias que cuando ustedes las incorporan al suelo empiezan a liberar sustancias como el isociocienato que es un fumigante que se utiliza como un biofumigante o sea que tiene efectos sobre patógenos que están en el suelo. Pero también algunos de ellos son alelopáticos es decir, pueden inhibir crecimiento de maleza en el sistema. Entonces ahí se logra un doble efecto por un lado se incorpora ese nitrógeno acumulado pero por otro lado se liberan sustancias que pueden regular ciertas poblaciones de patógenos en el suelo. Entonces nosotros hablamos que tenemos dos pilares de la conversión. Uno sobre el suelo o sea la diversidad sobre el suelo como diversificamos el sistema sobre el suelo y debajo del suelo a través de la decisión de materia orgánica que nos activa una biología unas cadenas tróficas importantes de microorganismos. Entonces el primer pilar el del suelo es que nosotros lo que queremos es un suelo que tenga una alta calidad pero ¿qué significa una alta calidad de suelo? ¿Cierto? Sabemos que son suelos que tienen que tener una buena agregación con muchos macroporos microporos para que permita que circule el agua circule el aire y eso por ahí crecen las raíces pero también ahí se desarrollan las comunidades de meso y microfauna y macrofauna y lo que andamos buscando entonces son suelos que tengan estas características una buena estructura con un alto nivel cierto de agregación agregado estable y que haya mucho macroporos y microporos y una alta tasa de infiltración. Entonces un elemento para mejorar eso esa estructura esa calidad de suelo es la división de materia orgánica pero la materia orgánica tiene tres formas una es la materia orgánica viva o sea los microorganismos y las raíces son lo que se llama materia orgánica viva segundo tenemos la materia orgánica activa la lávil que es la que se está descomponiendo o que está en el proceso de descomposición y la tercera que es muy importante también que es la estable que es el humus que es la que ya está estabilizada un indicador clave de calidad de suelo es la cantidad de humus que tiene ese sistema y entonces esta materia orgánica está acumulada principalmente en los primeros en lo que llamamos el suelo superficial que es el horizonte cero y el horizonte a es ahí donde está la mayor parte de la vida del suelo el 80 90% de la microbiología la mesofauna está ahí ahí donde está la fertilidad esa es la capa fértil de la que depende la humanidad y que si nosotros la perdemos demora 200 300 años en poder formar un centímetro de ese suelo y que sabemos que la materia orgánica tiene muchas funciones una de ellas es fundamental que incrementa la capacidad de absorción de humedad o sea es como un coloide como una esponja que absorbe muchas veces su volumen en agua y eso es fundamental en caso de sequías y creo que el manejo de materia orgánica en el futuro va a enfatizar mucho en la adición de materia orgánica para poder tolerar sequías para crear sistemas más resilientes y este es un caso muy interesante este es un estudio que hace Rodale Rodale es una estación experimental que está privada que está en el nordeste de Estados Unidos han hecho un seguimiento de la producción de maíz en rotación orgánico versus monocultivo por 30 años y lo que ellos encuentran en que los años en que el orgánico produce más que el convencional en los años secos y es justamente por el efecto de la materia orgánica pero también no solo materia orgánica sino otros componentes biológicos del suelo como las micorrisas entonces segundo principio incrementar materia orgánica para activar biología en mente sexual ¿cómo se hace eso? hay miles de maneras hay bocachis de diferentes tipos hay compost de diferentes tipos hay té de compost están los abonos verdes está el estiércol nosotros en la agroecología no tenemos una tecnología determinada hay gente que anda vendiendo pomadas por ahí ¿no? que tal bocachi es el mágico si sirve bien experimenta lo funciona fantástico no tengo nada en contra de eso pero nosotros nos basamos en principio no en hacer que la gente tenga que depender de un bocachi que alguien anda comercializando por ahí sino que existen muchas maneras de manejar la materia orgánica y la materia orgánica se transforma ¿cierto? en la base fundamental de energía para que se creen cadenas tróficas concéntricas microorganismos mesofauna macrofauna todos los cuales están jugando papeles muy importantes en la descomposición de materia orgánica en la mineración de nutrientes en también antagonismos etcétera etcétera y lo que vemos con la conversión es que en la medida que nosotros vamos avanzando y vamos manejando de forma orgánica esos suelos adicionando materia orgánica no aplicando pesticidas es que la biomasa de microorganismos empiece a incrementarse pero llega un punto que se estabiliza y eso es un punto muy importante de entender de que una vez que nosotros logramos las poblaciones microbianas los niveles de materia orgánica que creamos en el suelo no tenemos que seguir aplicando cosas sino que lo que hay que hacer es más mantención del sistema y a través de esta materia orgánica entonces se asocian unas cadenas tróficas de microorganismos que son benéficos y otros que son patogénicos pero en realidad lo que interesa no es que nos asustemos si encontramos un patógeno en el suelo sino que tenemos que ver las proporciones cuál es la proporción de benéficos versus patógenos lo mismo con plagas cuando ustedes van a un campo y se encuentran con que aparecieron unos pulgones en repollo tampoco hay que asustarse porque tenemos que ver cuál es la proporción de los enemigos naturales que controlan esos esas áfidos cuántos están presentes entonces lo que interesa son proporciones 60% 70% benéficos bueno está bien pues tienen que comer ellos si a ustedes le quitan la comida no están si le quitamos los patógenos a los antagonistas se mueren si le quitamos los pulgones a las cochinitas o los ¿cómo le llaman a ustedes? los coccinellos las mariquitas no sé cómo le llaman acá ¿ah? vaquitas a las vaquitas bueno se mueren se van no hay comida entonces en agroecología no es extinción erradicación es mantener niveles mínimos que permitan que se organizan las cadenas tróficas y bueno en este suelo la biología del suelo y sobre todo hongos micorríticos juegan un papel muy importante porque la agregación depende de esa actividad biológica que produce sustancias pegantes como la colomalina por ejemplo que es la que hace que los agregados se peguen se estabilicen y aquí existen dos tipos de micorrisa ustedes saben bien que estas micorrisas básicamente lo que hacen es extender el sistema radicular en un 50 en un por ciento a veces hasta un 100% o sea si este es un pelo radicular este pelo radicular es más largo que el pelo radicular en sí porque existen las gifas de esas micorrisas que me extienden la exploración que hace el perfil del suelo aprovechando fósforo subilizando fósforo como envuelven a la raíz las protegen contra patógenos aumentan la eficiencia de utilización del agua etcétera entonces aquí ustedes ven un tomate micorrhizado y un tomate no micorrhizado hay una profesora colega en Canarias Mary Gaisme que es especialista o también la profesora Marina Sánchez de Colombia que va a venir a la licenciatura ella dice que esto es micorrhiza ella no no dice que existen las raíces sino que existen las micorrhizas entonces esta es micorrhiza y esta es raíz de acuerdo a ellos pero hay una diferencia importante entonces ¿cómo fomentamos las micorrhizas? porque también hay mucha gente que vende micorrhiza y hay gente que gasta la plata aplicando micorrhiza y resulta que no funciona sino que estas son prácticas campesinas donde por ejemplo vamos a un bosque nativo o un bosque que nos esté muy disturbado sacamos mantillo de bosque que es una práctica que hacen muchos agricultores en Guatemala por ejemplo los agricultores van a los bosques nativos sacan mantillo y ese mantillo lo inoculan a los compost ¿qué es lo que están haciendo? están metiendo micorrhiza hay muchos microorganismos en esos compost bueno aquí lo mismo vamos acá sacamos no vamos a sacar solo micorrhiza van a haber muchos otros microorganismos eso lo mezclamos con tierra y con un poquito de arena ahí le ponemos que crezca el sorgo porque el sorgo es una planta que micorrhiza muy bien después cuando cortamos el sorgo sacamos todo ese suelo con las raíces y con todo lo secamos y ese y ese es el inóculo con raíces y con terrones todo se lo ponemos a las macetas donde vamos a producir nuestras plantas de tomate o de frutales o de lo que sea entonces aquí ven esta es una técnica cubana donde ellos en un cajón meten el pantillo con suelo y ahí crecen el sorgo lo cortan y lo utilizan como les digo como inóculo o también se puede hacer donde ya está inoculado este sorgo entonces yo acá produzco franjas de sorgo y aquí cultivo y el próximo año estos cultivos los produzco ahí y el sorgo acá y después de dos años ya tengo micorrizado totalmente el sistema entonces ¿qué necesitamos? bueno necesitamos que crear condiciones para que la biología del suelo cierto surja y uno de ellos es los niveles de carbón así como ciertos pH y otras condiciones de temperatura y humedad entonces de nuevo principio ¿qué necesitamos para tener un suelo saludable? bueno grandes cantidades de materia orgánica pero ¿qué tipo de materia orgánica? porque resulta que hay materia orgánica que son más celulósicas otras más lignínicas otras que son más ricas en productos fenólicos eso es lo que queremos tener porque cada una de ellas afecta diferentemente a las propiedades del suelo y tenemos que mantener un suelo cubierto ya sea con mulch muertos o con cobertura o con rotaciones tenemos que reducir al mínimo la compactación y también minimizar la disturbancia lo que pasa que el problema es que en la agricultura de conservación hay mucho uso de herbicida pero también se puede hacer agricultura de conservación sin herbicida también conservar suelo si estamos en laderas etcétera son cosas obvias que ustedes ya conocen pero hay otras cosas que suceden cuando nosotros manejamos nuestro sistema en forma orgánica los suelos es que por ejemplo hay diferencias en incidencia de plagas por ejemplo hay un científico francés que se llamaba Francis Chausot que fue ignorado era del INRA lo trataron como loco en los años 60 y hoy en día se está demostrando que Chausot estaba correcto que es lo que decía Chausot que había más plagas sobre todo homópteros como moscas blancas como pulgones etcétera en cultivos que eran fertilizados químicamente que orgánicamente siendo la cantidad de nitrógeno aplicada la misma y aquí ven un gráfico este es un en trigo el pulgón es mucho más abundante se reproduce más rápido en el sistema convencional que en el sistema orgánico ¿y por qué? él planteaba de que cuando tú manejas un sistema orgánico la liberación de nitrógeno es más lenta cuando tú aplicas urea es muy soluble por lo tanto la planta absorbe todo ese nitrógeno en forma muy rápida en forma de nitrato ¿cierto? pero no es capaz de metabolizarlo todo en aminoácidos y en proteína y por lo tanto queda mucho nitrato libre en el follaje que es el que hace que los áfidos se reproduzcan más rápido si tú eres una planta con mucho nitrato libre se produce mucho más rápido que en una planta que no tiene tanto que está ya metabolizado en forma de proteína y aminoácidos esa era la teoría que él llamó de la trofobiosis pero este otro ejemplo interesante por ejemplo supongamos que ustedes son estudiantes que hacen una tesis y se van 10 estudiantes se van a fincas orgánicas y otros días a convencionales en la misma zona y sacan muestras de suelo los primeros 5 centímetros y después los traen los ponen en macetas entonces tenemos 20 macetas con suelo orgánico colectado por ustedes 20 macetas con suelo químico suelo convencional y a esas plantas les ponemos maíz la misma variedad y después los mezclamos de forma aleatoria y los ponemos en un invernadero cuando ya el maíz está ahí en este aporte yo les suelto una hembra de alguna lepidóptera o grávido por ejemplo ostrinia o lo que sea no sé qué plagas tienen el maíz acá espodóptera bueno qué pasa y yo después digo voy a ir a medir dónde pusieron más huevos bueno pusieron más huevos en el convencional que en el orgánico qué hace que los insectos sean capaces de detectar esa diferencia porque está todo randomizado cómo ese insecto percibe de que aquí hay este suelo esta planta está creciendo en un suelo con químico versus un convencional perdón un orgánico bueno los insectos se orientan por estímulos olfatorios por estímulos visuales que nosotros no percibimos entonces eso no se midió este es el resultado de esta investigación después han habido otros estudios interesantes con patógenos por ejemplo un grupo de investigadores empezaron a comparar incidencia de enfermedad en tomate bajo invernadero convencional versus orgánico pero en vez de aplicar compost lo que hicieron es aplicar poner un cultivo de cobertura de besa de vicia atropurpuria o vicia vilosa que se empieza a descomponer lentamente entonces ¿qué pasa? a los dos a uno se le aplica nitrógeno en forma de uria y al otro el nitrógeno viene en forma cierto de descomposición de mineralización el nitrato es absorbido por las plantas y el nitrato lo que hace es que activa ciertos genes que son responsables de las defensas de plantas las fitoalexinas la quitinasa entonces ¿qué encontraron ellos? que en los sistemas convencionales había más incidencia de enfermedad que en los orgánicos ¿y a qué se dio eso? bueno los dos activan los genes el nitrato que viene del químico activa genes también pero por un corto plazo mientras que el orgánico como está mineralizándose lentamente activa los genes durante toda la estación entonces los convencionales tienen defensa durante un cierto tiempo y después ya no hay más nitrógeno entonces ya las defensas no se activan los genes y por lo tanto son más susceptibles esa es un poco la teoría que ellos avanzaron con este estudio ahora cuando utilizamos rotaciones también vienen otros efectos además de que la rotación ¿cierto? incorpora medio masa que se yo afecta también materia orgánica en el suelo fertilidad suelo etcétera hay otros efectos muy interesantes por ejemplo este es un sistema que utilizan campesinos del sur de Brasil donde ellos crecen lo que se llama una mezcla de cobertura un cóctel de cobertura de diferentes plantas pero siempre hay tres presentes una el centeno la otra la bicefilosa y la otra el rafanus rafanistrum que creo que se llama rafanus rafanistrum creo que le llaman rábano forrajero una planta que tiene una raíz pivotante muy importante porque es como una especie de arado que va rompiendo va abriendo espacios en suelo bastante compactado bueno entonces crecen esta cobertura cuando las plantas están en floración o cuando el centeno todavía está en estado lechoso ellos entran con la famosa rolofaca que es una especie de ¿cómo la llaman acá? rolofaca también que puede ser un tronco pesado hay campesinos que usan un tronco pesado porque no tienen plata para comprar la máquina esta cosa es de tiro animal entonces dejan así la cobertura no la cortan no la incorporan sino que queda como un colchón y sobre este colchón entran después con una sembradora de labranza mínima generalmente con tiro animal porque son pequeños agricultores y después aparece el maíz y el frijol en ese caso ustedes ven como se está descomponiendo la materia orgánica ahí el mulch pero no hay maleza y entonces bueno no hay maleza porque estos materiales sobre todo estas tres plantas empiezan a liberar unas sustancias alelopáticas que se llaman puede ser ácido butírico por ejemplo y lo que empieza es que se acumula en los primeros dos o tres centímetros del suelo donde está el 95% del banco de semillas de maleza pero si siembran el maíz el frijol y el frijol ahí también se muere no germina entonces los agricultores a través de ensayo y error empezaron a darse cuenta que cuando sembraban más profundo o sea un poquito más abajo de la capa tóxica ese maíz y ese frijol germinaban sin problema entonces aquí hay un ejemplo de investigación en el sentido de que no se trata de copiar las plantas esas por favor no vayan a intentar esto porque pueden ser otras plantas las que son las que se necesitan aquí en sus condiciones sino que es el proceso ¿cuál es el proceso? es la leolopatía la leolopatía es un proceso que se puede explotar en la agricultura ese es el principio que sacamos esa es la diferencia no meterse con balas mágicas con fórmulas mágicas con plantas mágicas con cosas extractos mágicos sino que más bien entender cuáles son los procesos y esto ya hay agricultores norteamericanos y en otras partes que se han robado la idea realmente se la han robado porque estos campesinos no fueron compensados por esa innovación porque no tienen patente ni nada y ahora ven ustedes por ejemplo esto en Estados Unidos un agricultor ya desarrollaron rolofacas comerciales con centeno lo rolofaquean y después siembran por ejemplo soya u otro cultivo en forma orgánica este es un sistema orgánico monocultivo manejado con ese sistema sin nervicidad ¿ya? pero acá se podrían diversificar el sistema utilizar el mismo sistema pero en vez de tener un monocultivo tener un policultivo bueno una de las cosas también muy importantes cuando ya pasamos ya a la diversificación en el espacio en la matriz paisajística los campesinos sobre todo en el trópico está una foto en Colombia donde ven que los campesinos tienen la ventaja de tener esta matriz porque es importante esta matriz esta matriz es una fuente de diversidad increíble también regula ciclos de aguas locales también controla sedimentación una serie de procesos los microclimas etcétera protege contra huracanes etcétera y este es un agricultor en California en el medio del valle central donde él creó su propia isla porque él está rodeado de agricultura convencional que aplica pesticidas entonces si ustedes lo miran desde arriba ustedes ven que él tiene como un rectángulo rodeado de árboles de uso múltiple entonces dentro de este sistema aquí este es un solo lado pero tiene cuatro lados donde él creó una isla que no solamente para defenderse contra la deriva sino para crear hábitat para una serie de fauna y tener árboles de uso múltiple muchos de ellos también que son productores de polen para abejas porque él tiene abejas también y dentro del sistema ya él crea sus sistemas policultivos frutales o frutales intercalados con por ejemplo rosemary y otras plantas romero bueno ya a nivel de campo la diversificación que nosotros trabajamos a dos niveles la genética y la de especies entonces genética bueno los campesinos sobre todo manejan mucho mezclas de variedades si ustedes se van a México o se van incluso a los Andes se van a dar cuenta que en un campo no va a haber una variedad sino 20 o 30 variedades mezcladas eso es una manera de mantener mucha diversidad genética que es parte de su cultura parte de su gastronomía y este es un caso de mapuches en Chile ustedes también tienen mapuches acá ¿cierto? bueno los mapuches desde los tiempos de los españoles empezaron a sembrar trigo pero no siembran una variedad sino que siembran cinco variedades mezcladas en este sistema y aquí la profesora la vice decana puede explicarnos mucho mejor que yo que si yo soy un patógeno que soy un inóculo y llego aquí y caigo sobre una planta que es tolerante hasta ahí no más llegó el avance sin óculo si llega una susceptible bueno se desarrolla salta a la próxima es tolerante bueno hasta ahí no más llegó la enfermedad este concepto no es nuevo es un concepto que por ejemplo en el este de Europa antes que cayera la famosa la famosa pared o muralla y la nueva muralla que va a quedar Trump si sale elegido bueno ese es otro cuento ellos mezclaban variedades de cebada y y y y habían habían mezclas estas se llaman las mezclas y estas eran los monocultivos ustedes se dan cuenta que para cada mezcla para cada monocultivo hay una mezcla que reduce la incidencia de la enfermedad justamente por este principio y han habido estudios de largo plazo en China donde se han mezclado variedades altas y bajas de arroz y lo que sucede es que estas variedades altas tienen un efecto de barrera porque el inóculo se va destruyendo por el viento entonces bueno si yo tengo una barrera alta detengo el inóculo pero también crea condiciones microclimáticas que no son favorables para el desarrollo del patógeno entonces hay un un estudio que se hizo que se publicó en el año 2000 que demuestra justamente que hay un efecto diluyente un efecto de barrera y un efecto microclimático que afecta el comportamiento de esas enfermedades y se tiene que bajar entonces ya no se necesita utilizar fungicida lo mismo con otros sistemas que tuve la oportunidad de conocer por ejemplo maíz con papa el mismo efecto yo nunca he visto que se siembra maíz con papa y esto no se siembra a mano esto se siembra con maquinarias que es otro de los grandes desafíos para empezar a entrar en la mayor escala que maquinaria vamos a desarrollar para que se adapten a estos sistemas más diversificados estos son maíz con lino maíz trigo con soya todos estos son sistemas en China que eran sistemas digamos de 20 30 hectáreas manejados con maquinarias apropiadas cuando nosotros mezclamos estos cultivos empiezan a haber interacciones a nivel bajo el suelo y sobre el suelo entonces bajo el suelo empieza a suceder de que hay conexiones micorríticas que son los más conocidos que se transfieren en nitrógeno fósforo etcétera pero también plantas que exudan sustancias que favorecen otros procesos por ejemplo un estudio también que se hizo en el 2007 con maíz con haba demostró de que el haba libera ciertas sustancias que acidifican un poco la risófera y de esa manera entonces el maíz es más capaz de utilizar el fósforo que estaba inmovilizado en el sistema y bueno cuando miramos estos sistemas complejos ¿cómo medimos la productividad? porque una manera sería a lo convencional es decir bueno yo tengo maíz de monocultivo produce 4000 y en polocultivo produce 3000 por lo tanto este es más productivo que este o si produzco fríjoles 1000 1000 kilos versus 750 el monocultivo es más productivo pero es que no se hace así porque lo que estamos haciendo nosotros es que estamos sobre lapando dos sistemas ¿cierto? y tenemos que utilizar otra manera de medir la eficiencia del sistema y para eso se utiliza lo que se llama el uso equivalente de la tierra que es una fórmula donde el monocultivo el policultivo maíz sobre el monocultivo maíz más el policultivo de frijol sobre el monocultivo de frijol más porque puede ser 3, 4, 5 cultivos entonces yo calculo eso ¿cierto? y me lleva a un índice que se llama el LER el uso equivalente de la tierra el land equivalent ratio ¿qué significa eso? 1.5 significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad en una hectárea de policultivo porque el policultivo está utilizando mejor los recursos de energía solar de nutrientes de agua etcétera entonces de nuevo ¿cómo medimos productividad? hay muchas maneras no solamente toneladas por hectárea que es la medida típica de la agricultura convencional y bueno hay muchos otros estudios que se han hecho por ejemplo en África donde han demostrado que ciertas mezclas de plantas pueden por la ecología química de estas diferentes plantas por los volátiles que producen pueden atraer insectos benéficos pueden repeler insectos plagas entonces aquí tenemos el famoso sistema que se llama el push pull que es un sistema que se utiliza mucho en África donde están estos pastos que actúan como trampas y estos que actúan como atrayentes de insectos benéficos etcétera que sería el desmodium que es una leguminosa y aquí vemos otra foto y básicamente el pasto napier que es como borde actúa como cultivo de trampa de la plaga pero también incrementa el parasitismo de una avispa todo por volátiles volátiles químicos los pastos y el desmodium repelen los barrenadores actúa como un repelente y el desmodium también suprime estriga que es una planta parasítica fija nitrógeno y un muy buen forraje por lo tanto también sirve de alimentación animal ¿existen o no experiencias más de gran escala? sí, las hay donde se están empezando a aplicar los principios agroecológicos pero las formas tecnológicas son diferentes por ejemplo este es un caso en Colombia en el valle del Cauca que es un valle netamente de caña de azúcar está lleno de ingenios gigantes la productividad lo que se llama la segunda ley del IBI que era la ley de los rendimientos decrecientes eso es lo que está sucediendo con la agricultura industrial de azúcarera y con la mayoría de los cultivos industriales donde los rendimientos ya no se están dando en forma proporcional a la cantidad de nitrógeno que se utiliza entonces van decreciendo realmente bueno en este sistema que es un sistema que se llama el en la Tico por ahí hay colegas que han visitado el Tico que es una finca que está con cultivos orgánicos de caña de azúcar en medio de este valle ellos ven ustedes que su productividad se mantiene a pesar de las fluctuaciones de la precipitación son sistemas resilientes no es que vayan así como van los convencionales sino que van así hay una fluctuación a través de un cierto equilibrio dinámico pero no es una fluctuación muy dramática ¿cómo se logra eso? bueno lo primero es que ellos dentro del monocultivo porque la caña dura 12 meses dentro del monocultivo tú puedes sembrar fríjoles como frijol mungo o caupí o que sea que se utiliza como hono verde ¿cierto? entonces yo porque la caña todavía no cierra hasta como los 6 meses no cierra entonces puedo colocar leguminosa o sea que la leguminosa la incorporo al suelo eso me da nitrógeno me activa me incrementa materia orgánica etcétera etcétera después le meto ovejos porque una vez que yo incorporo ese material van a salir malezas meto los ovejos los ovejos entran dentro de las hileras aquí y van controlando las malezas van depositando estiércol etcétera ¿cierto? y también después el resto del año los mantengo dentro de las de las caminos para que consuman toda la maleza porque esas son propiedades de la finca no es que los arrienden sino que son de ellos entonces tienen que darle comida y bueno la comida es toda esta maleza que está constantemente este pasto creciendo en estos sistemas ¿qué otras experiencias hay? por ejemplo nosotros en California hemos hecho trabajo mucho de incrementar el hábitat para atraer insectos benéficos predatores parasitoides de plagas específicas entonces por ejemplo utilizamos en sistemas hortícolas estas mezclas sobre todo esta planta que se llama lisum lubraria malítima es una planta ornamental es una crucífera y esta planta lo que tiene la ventaja es que se auto germina se auto semilla y produce flores casi constantemente ¿por qué queremos tener flores? porque los insectos benéficos predatores parásitos además de comer plagas necesitan polen y néctar para su longevidad y su fecundidad pero una vez que nosotros cosechamos los cultivos mantenemos esto ¿por qué? porque cuando no hay cultivo los insectos benéficos se van a ir si no hay comida pero se quedan si ustedes les proveen polen y néctar entonces cuando yo siembro nuevamente el próximo año o la próxima estación yo ya tengo una armada un ejército de insectos benéficos que colonizan los sistemas en forma temprana ¿por qué? porque el control biológico funciona a bajas densidades de la plaga no a altas cuando yo tengo pocos pulmones pulgones los vaquitas pueden regular pero si yo tengo dos mil pulgones por planta no hay regulación posible ni con sírfidos ni con nada que ustedes incrementen entonces regulación a baja densidad por eso tengo que tener presente estas flores y esto ya se aplica a nivel ya comercial esto es una finca de lechugas orgánicas que antes lo que hacían ellos es aplicar pesticidas orgánicos para controlar los pulgones hoy en día se ha calculado ya porque esto todo es producto de la investigación no llegar y poner cuando yo pongo una barrera y cuando pongo otra bueno aquí ¿qué es lo que atrae principalmente? sírfidos ¿qué son sírfidos? son unas moscas cuyas larvas son predatores de los pulgones bueno esos sírfidos se mueven 25 metros y después vuelven ya no pasan más allá entonces tengo que colocar otra a los otros 25 metros de manera de yo tener una cobertura ¿cierto? pero ¿me quedo tranquilo o no? bueno en vez de medir cuántos pulgones en vez de medir umbrales de pulgones medimos umbrales de huevo de sírfido si yo tengo dos o más huevos por planta no me tengo que preocupar entonces ¿cómo se hace eso? se entra aquí en forma de zigzag y se hace en cada hilera un muestreo rápido para ver cuántos huevos de estos insectos benéficos hay si hay más de dos el sistema está funcionando si hay menos de dos el agricultor tendrá que tomar una determinación de aplicar algo porque puede ser que no haya suficiente fauna benéfica entonces como le decía intensivo en conocimiento bueno integración animal es muy importante hay muchos agricultores que utilizan mucho las gallinas perdón los gallineros móviles creo que le llaman donde las gallinas comen y depositan su estiércol y de esa manera renuevan las praderas hay otros que ya vienen contractores con un tren de jaulas donde hay 10.000 gallinas que entran que comen garrapatas que distribuyen la bosta y se alimentan de los pastos etcétera también eso funciona hay otros que utilizan cercos eléctricos con pavos por ejemplo y hay toda una innovación de meter gallinas en las praderas para poder tener estos efectos de control de malezas plagas y redistribución de materia orgánica los sistemas silvopastoriles típicos también más del trópico aquí vemos por ejemplo que son tres tratas tenemos los pastos y tenemos la leucaena que es una leucinosa porque las vacas también ramonean les encanta comer este arbusto que es una fuente proteica y sobre esto existen árboles de uso múltiple que están dando un microclima donde el bienestar animal es mucho mayor si ustedes miden bienestar animal el bienestar es mucho mejor en estos sistemas que en las monocultivas de praderas en el trópico con un sol de 40 grados hay otros sistemas donde por ejemplo se utilizan praderas con franjas de árboles de uso múltiple es una finca ahí en Brasil se llama Datoka y es una experiencia muy interesante en sistemas silvopastoriles y la última experiencia es una experiencia acá de Argentina de una persona que fue un amigo mío que falleció y que ha sido un tipo mal entendido en mi opinión que es Doug Tompkins que fue un americano que en Chile por lo menos se le criticó mucho cuando compró 300.000 hectáreas y después lo asedió al gobierno como parques nacionales al principio le inventaron un montón de historias que se iba a apoderar del territorio nacional que se iban a utilizar las aguas bueno él tiene una finca no sé si va a continuar la finca en Entre Ríos entre Ríos cerca de La Paz donde básicamente lo que él heredó fue la herencia de la soya transgénica que es típica destrucción de suelos contaminación de recursos de agua de deforestación y la transformó en un sistema tratando de seguir los principios agroecológicos se equivocó en muchas cosas porque el tipo era muy él era un un filántropo pero él viene de la empresa North Face de crear cosas entonces le interesaba meter árboles frutales ahí que la mitad se murieron porque no se adaptaban pero él quería tener diversidad bueno se aprendió muchas cosas en este sistema lo que se hizo primero fue empezar a recuperar un poco y restaurar todos los corredores biológicos que son fuentes de biodiversidad reforestando muchas partes con plantas nativas y estos suelos había que recuperarlos con rotaciones con abonos verdes y aquí en estos sistemas después de los abonos verdes se podría sembrar por ejemplo policultivos de este tipo cultivos en franja porque hay mucha experiencia en esto en Estados Unidos donde por ejemplo los agricultores siembran soya con maíz con cebada y ustedes ven que los rendimientos del monocultivo son estas rayitas entonces vemos que cerca la soya el maíz y la cebada tienen mejor rendimiento pero la soya tiene menor rendimiento entonces habría que jugar con el grosor de la franja yo quiero quizás incrementar más el grosor de la franja de soya porque la soya tiene buen rendimiento en el centro ¿se fijan? entonces se puede modificar el grosor y estos son estudios que salieron en los años 80 en el Midwest de Estados Unidos demostrando que tenía una ganancia de 83 dólares por acre un agricultor que utilizara este sistema que es los sistemas menos diversificados ¿por qué? porque se usa menos pesticidas se usa menos fertilizantes etcétera es lo que él quería implantar ¿no? donde está aquí está el abono verde aquí vienen los cultivos en franja aquí tienen los árboles frutales ¿cierto? y aquí al medio una pradera en la cual circularan ovejas con pastoreo rotativo bueno hay otra experiencia ya como más campesina que fueron las pioneras diría yo de la conversión agroecológica y ya con esto casi termino es que en Chile en los años de la dictadura surgieron muchas ONGs que empezaron en todo el cono sur en Argentina también aquí en Argentina existieron ONGs como el INDES como CETAR que promovían estas cosas en los años 80 de repente es importante revisar la historia porque a veces creemos que estamos inventando la cosa y resulta que hay una historia detrás ¿no? y en Chile existió una ONG que se llamaba el CET y todavía existe que es el Centro de Educación de Tecnología que después formaron un consorcio que se llamó el CLADES que fue el consorcio latinoamericano de agroecología donde muchas estas ONGs a nivel regional se unificaron para intercambiar ideas y experiencias entonces una de las preguntas que nos hicimos era ¿es posible alimentar a una familia de cinco una típica familia campesina con media hectárea con riego? bueno se diseñó un sistema en forma participativa con la familia donde básicamente está la casa aquí tienen sus huertas siguiendo un sistema biointensivo hay gallinas hay abejas hay conejos hay una vaca que tiene que alimentarse con la media hectárea este es el sistema de producción la media hectárea que está dividida en seis parcelas que van rotando así son tres años de pradera y tres años de cultivo rodeados de árboles frutales en ese momento se estaban estableciendo los árboles bueno lo más importante de todo son los datos que los hemos tenido que resurrectar no de revivir resucitar resurrect porque resulta que hoy día estamos muy metidos en muchos debates internacionales con la FAO con los centros internacionales que dicen que la agroecología no puede alimentar al mundo y bueno a ver saquemos los datitos que teníamos de los años 80 que nadie los leyó aquí tenemos la producción del sistema a los tres años ya cuando cuando ya se instaló la rotación y el sistema empezó a funcionar vemos que estos son los niveles de producción tres toneladas de comida en la rotación incluyendo la comida de la vaca el huerto intensivo una tonelada los frutales estaban dando ya casi una tonelada pero eso en los tres años a los seis años se te produce cinco toneladas la leche la vaquita estaba produciendo 3200 litros los huevos 2500 bueno una familia cinco no se come todo eso entonces hay un exceso de comida que nosotros lo traducimos a proteínas calorías que cuando se vende da un ingreso de 1600 en adición a lo que se ahorraron porque ellos lo único que compraban esa familia era aceite sal arroz y fideo me gustaban los fideos eso es todo bueno piensen ustedes cuánto significa hoy en la Argentina de hoy ahorrarse la comida 400 dólares no sé cuánto será bueno eso es plata adicional en adición la dependencia de insumos externos bajó a cero porque ya cuando la infraestructura ecológica está funcionando ya no se necesita tanto insumo externo y lo otro que la mano de obra también bajó o sea la necesidad de mano de obra que eran 80 horas por semana los primeros dos años bajó a 30 en el tercer año porque ya la rotación cuando tú tienes una rotación ya no necesitas de llevar tanto cuando ya tu materia orgánica del suelo está en forma óptima ya no necesitas aplicar compost todo el año o tanto compost en vez de 10 toneladas 2 toneladas bueno se ahorra mano de obra bueno ¿qué hago con esa mano de obra? ¿le doy valor agregado? o si no vendo mi mano de obra pero ¿cuál es la fuente de mano de obra la necesidad de mano de obra en Chile? estos campesinos ¿qué hacen? le van a trabajar a los ricos agroexportadores de la fruta de la uva que le pagan le dicen te pago un dólar por día no te trabajo porque una cosa es ser soberano ¿cierto? donde yo tengo que comer que un campesino que no es soberano eso se vende eso vende su mano de obra por necesidad un campesino soberano alimentariamente tecnológicamente energéticamente no le trabaja entonces esto es lo que se llama el empoderamiento ¿cierto? la dignificación nuevamente del trabajo este es otro ejemplo en Cuba también hicimos modelos en Cuba colaboramos muchos años apenas cayó el bloque socialista ustedes saben que pasó en Cuba que cuando cae el bloque socialista Cuba dependía absolutamente de la importación de fertilizantes pesticidas petróleo de la Unión Soviética cuando eso cae de un día para otro de un año para otro cayó en un 80% la importación de todos estos productos imagínense ustedes que mañana a Argentina le cerramos la entrada de fertilizantes pesticidas y petróleo ¿qué pasa? colapsa todo colapsa en Chile colapsa en Estados Unidos pero en Cuba no colapsó por varias razones una es que los campesinos que en ese tiempo había unos 130 mil campesinos ya trabajando en agroecología o empezando a trabajar en agroecología fueron los que empezaron a ofrecer la comida porque fueron capaces de producir ya estaban acostumbrados a producir sin pesticidas sin fertilizantes sin petróleo la que colapsó fue la gran agricultura cubana de las grandes empresas estatales eso sí colapsaron los arroces las papas la caña de azúcar todo eso colapsó y también colapsó el transporte de comida a las ciudades porque no había cómo moverla y empezó a surgir la agricultura urbana en Cuba tienen 50 mil hectáreas de agricultura urbana y producen 20 kilos por metro cuadrado por año porque la planifican bien y aplican los principios bueno un ejemplo esta finca que tenía 75% de animales praderas y 25% de cultivo ustedes se dan cuenta que al tercer año ya se incrementa la producción total ya se incrementa la energía producida ya se puede alimentar en vez de 4 personas 4.8 personas y la mano de obra baja y el tractor también baja y pero la labor animal continúa más o menos igual o sea se dan cuenta que es un mito de que la agroecología va a condenar a la gente a que tener que estar deshiervando en el campo todo el tiempo que no sería mala idea en países donde hay desempleo por ejemplo en Estados Unidos cuando vino la crisis nunca se mencionó cierto de que la gente se fuera a trabajar al campo que hubiera sido una buena solución este otro ejemplo es Casimiro este es uno de los pioneros agroecólogos campesinos con su familia su hija está haciendo el doctorado en Colombia ella ya es abogada y economista más encima y ahora está haciendo un doctorado en agroecología y trabajan todos juntos en la familia ¿qué sucede? él crea una finca de 10 hectáreas con muchas cosas importantes rotaciones integración animal agroforestales y una red muy importante de cercos vivos porque esos cercos vivos tienen funciones ecológicas también producen muchos diferentes productos pero también tienen un efecto contra huracanes porque Cuba sufre mucho huracanes y esas barreras vivas son muy importantes en proteger a los sistemas bueno Fernando Funes un compañero nuestro un colega Fernandito Funes un joven agroecólogo cubano él midió muchas cosas en este sistema y primero se dio cuenta de que Casimiro con la producción de proteína podía alimentar 34 personas con la producción de una hectárea 34 personas o sea una hectárea de Casimiro alimenta 34 personas por año con proteína o sea podía alimentar a 340 y con una eficiencia energética de 30 o sea pone una kilocalorilla saca 30 no hay ninguna agricultura más eficiente que esa no conozco la convencional es 1.5 como mucho la orgánica será 5.7 esta es la más eficiente que yo conozco a nivel mundial y estos son otros ejemplos por ejemplo en las Tunas otros campesinos porque ¿qué pasó en Cuba? se hizo una reforma agraria y ahora hay una reforma agraria periurbana ¿qué significa eso? que toda la tierra que esté alrededor de 10 kilómetros de una ciudad la gente tiene acceso a 3 hectáreas si la quieren 3 hectáreas te la dan bueno por su fructo ¿qué país te regala tierra? ninguno bueno solo te dan la tierra quizá unos pocos recursos de por ahí por allá pero bueno esta es una familia que en las Tunas que entra a esta zona ahí está el estado inicial y este es el estado final después de 3 años de planificación del sistema porque aquí hay que planificar qué cultivos van en qué parte de acuerdo a los suelos dónde vamos a poner barreras vidas para conservación de suelo qué tipo de rotaciones vamos a hacer dónde integramos los animales todo eso necesita una planificación ¿cierto? siguiendo los principios agroecológicos y lo más interesante es el promedio después de 3 años comparado con la provincia miren ustedes casi todos los cultivos supera con puro manejo agroecológico estos no necesariamente son orgánicos pueden ser convencionales hay que una mezcla de los dos estos son los promedios de la provincia y estos son los promedios de ellos después de haber manejado el sistema en 3 años en forma agroecológica entonces ¿qué sucede? ya para terminar que la producción total significa todo lo que produce la finca porque yo puedo decir bueno esta finca de una hectárea produce 2 toneladas de maíz y esta de 2000 hectáreas produce 18 toneladas de maíz por hectárea entonces esta es más productiva pero un momentito esta produce 2 toneladas de maíz pero produce frijoles huevos frutas leche esto eso es la producción total cuando nosotros midamos producción total la pequeña escala es mucho más productiva que la gran escala lo otro que sucede es de que al comienzo hay un costo de mano de obra y económico de establecer la infraestructura ecológica o sea ¿cómo establezco yo mis mis bordes mis cercos vivos mis rotaciones todo eso tiene un costo ¿cierto? bueno ese costo tiene que estar a cargo del gobierno por ejemplo en Brasil existe el plan A porque es el plan nacional de agroecología y agricultura urbana donde ahí hay una parte del presupuesto no sé cómo estará la cosa ahora porque está bien caliente en Brasil pero el año pasado que tenía 3 mil millones de reales esa ley parte de ese presupuesto era para incentivos para agricultores para hacer la conversión ¿te fijas? porque no te lo va a premiar el mercado alguien te tiene que ayudar si la agricultura industrial está absolutamente subsidiada ¿por qué no también darle un incentivo a los agricultores para que hagan esta transformación? entonces bueno pero se necesitan los recursos entonces al comienzo los costos son más altos pero a través del tiempo en la medida que los procesos agroecológicos se empiezan a dar ya los costos de producción terminan casi en cero entonces imagínense es que una manera de ganar dinero es costando costos de producción también si yo me ahorro el 40% de insumo yo estoy ganando dinero no solamente vender más caro ¿cierto? o tener un sobreprecio y bueno pero también está la soberanía energética de las fincas por ejemplo este es un proyecto que tienen en Brasil donde colocan resinos comunes que es una fuente importante para biodiesel pero que está intercalado con maíz y frijol aquí ya se cosecharon ¿cierto? entonces no se sacrifica para producir biocombustibles la producción alimentaria y en el esto es jartrofa por ejemplo en Cuba con yuca y se han ideado ciertas máquinas interesantes donde ustedes directamente colocan la semilla con el aceite extrae el aceite extrae estos residuos y este aceite modificando un poquito el tractor y el camión se le echa directo y funciona yo tengo estudiantes míos en Berkeley que van a los restaurantes en la noche y el aceite que les sobró a los restaurantes se lo echan al auto y funciona dicen una modificación tiene un olorcito pero pero está interesante entonces ¿qué es lo que estamos buscando? la agroecología una ciencia que da principios metodología para lograr soberanía alimentaria soberanía energética soberanía tecnológica o productiva dentro de un marco de resiliencia es decir sistemas que sean capaces de tolerar ¿cierto? la variabilidad climática que va a ser cada vez más extrema en el futuro y eso muchas gracias bueno muchas gracias Miguel vamos a aprovechar este tiempo que nos queda hasta donde nos habilite Miguel porque después tenemos que correr al posgrado que estamos cursando y que él es el profesor así que bueno ahora las chicas van a pasar a buscar las preguntas si tienen espero que tengan varias vamos a tratar de hacer las que se puedan y si no el resto por ahí vos Miguel no sé si me habilitás por ahí te las vamos a dar todas a vos y en la medida que se puedan contestar después podemos con los mails socializar las respuestas para que todos tengan las preguntas contestadas en la medida que se pueda así que bueno ahora vamos a a ver si recolectamos las preguntas bueno mientras recolectamos las preguntas yo quería aprovechar para agradecerle a la universidad por poder haber traído a Miguel a Miguel por acceder y venir y a Mario Closa que está a cargo de la tecnicatura y del cual sos docente para también tener esta iniciativa y que se haya podido concretar tuvimos poco tiempo para difundirlo porque bueno teníamos un tema logístico que resolver pero creo que hemos cumplido el objetivo que teníamos de poder poder compartir toda esta experiencia después en lo personal yo estoy haciendo ahora la la especialización en agroecología que bueno se las recomiendo a todos los que lo hagan ojalá después un técnico en producción vegetal orgánica también pueda hacer este posgrado ojalá tenemos que que ver cómo poder hacerlo porque creo que los técnicos se merecen y están creo con toda la capacidad para poder hacer esta especialización pero bueno yo estoy cursando esta especialización me van haciendo las preguntas porque no los veo muy escribiendo bueno déjenos a las chicas las preguntas yo estoy ganando tiempo pero que no quería dejar hacer este agradecimiento estoy en la primera parte es la segunda cohorte de la de la especialización donde también lo hizo Sandra Clemente el año pasado y yo digo que estoy en la etapa de la confusión que para mí lejos de ser algo realmente malo y negativo la confusión para mí es algo muy bueno yo busco a veces la confusión porque cuando uno tiene todo muy claro en realidad a veces está en una postura quizás de soberbia y no está abierto a otros conocimientos y a que le muevan un poco el piso o le reestructuran el piso y estoy en esa etapa entonces la etapa de la confusión me parece muy positiva porque es empezar a repensar todo el sistema a veces uno viene formado de una manera yo vengo leyendo libros de Altier y de Sarandón no es que vengo con otra postura yo estoy formado en agroecología pero así todo me está siendo sumamente útil y me está removiendo cosas y estoy confundido pero creo que es algo muy positivo esa confusión creo que se requiere también un cierto grado de humildad para poder aceptar cosas que por ahí en toda mi carrera y todo mi prestigio uno vio que tiene algunas cosas que puede cambiar más allá que yo digamos fui formado o estoy formado en producción orgánica pero siempre esa relación con la producción orgánica de la agroecología creo que todavía falta pulir un poco así que me imagino los que están metidos en la agricultura convencional debe ser por ahí más fuerte este choque pero bueno leamos a Aristóteles entonces y amemos la verdad bueno así que no sé si tiene algunas preguntas vamos aprovechando bueno querés que las lea Miguel a ver si entiendo la letra dice el cardo o el delés es un fungicida admitido en agricultura orgánica tengo alguna información de que el caldo bordelés es un fungicida admitido en producción orgánica que es así sí el caldo bordelés qué opina dice mira a diferencia de la agricultura orgánica en la agroecología no existen prohibiciones de ningún tipo en el sentido de que por ejemplo incluso la agroecología como ciencia no dice se prohibían los pesticidas sino que lo que pasa es que no se necesitan cuando tú manejas los sistemas de forma saludable entonces si el cardo bordelés que es una herramienta que la han utilizado agricultores por muchos muchos años es una herramienta que necesita utilizar en algún momento bueno la utiliza ahora que sea permitida o no permitida por la agricultura orgánica no tengo no tengo idea porque también eso es muy relativo porque porque permiten el azufre y no permiten el cardo bordelés no sé pero no tengo ningún prejuicio contra la como una herramienta que se puede utilizar en un momento determinado de forma muy racional por supuesto bueno otra pregunta dice ¿cuán accesible está a los productores la información científica de las interacciones planta-suelo o planta-insecto o planta-planta etcétera bueno hay muchos agricultores que tienen conocimiento científico lo que pasa es que hay una ciencia popular una ciencia más local más se llama etnociencia en realidad y que ellos tienen mucho conocimiento algunos de estas interacciones lo que pasa es que las explican de otra manera y nosotros una de las labores que tenemos es entender comunicarnos de manera de crear ese diálogo de saberes porque tenemos mucho que aprender de los agricultores y hay agricultores que no necesariamente que tienen que ser ni campesinos ni indígenas que sí conocen relaciones en su sistema y yo no sé hasta qué puntos les sirva la información en formas de artículos científicos a los agricultores yo creo que aquí la labor nuestra es cómo nosotros traducimos esa información científica de manera que les sea útil a los agricultores y para eso yo creo que ahí juega un papel muy importante un método que se usa mucho en Centroamérica y en Cuba y en otros países que es el campesino a campesino que es un método de extensión horizontal de información entre agricultores entonces si hay agricultores que son más exitosos que otros esos agricultores transfieren esas ideas esos conocimientos esos principios a otros agricultores a través de este método entonces eso puede incluir que son exitosos porque las interacciones se están dando bien en esos sistemas entre plantas entre suelo entre insectos etcétera entonces ahí puede ser que un técnico o un agrónomo juegue un papel importante de facilitador porque aquí en agroecología ya no entra el tema del experto yo soy el que sé más que tú yo soy el universitario que sabe más que el campesino no aquí nuestro papel es facilitar ¿cierto? facilitar que fluya el conocimiento tanto de ellos como el nuestro de una forma que sea palatable empoderar darles poderes de decisión a los agricultores que puedan de alguna manera tomar decisiones y para eso hay herramientas los indicadores por ejemplo son herramientas que los agricultores puedan utilizar fácilmente no tienen que ser indicadores sofisticados que los agricultores puedan tomar decisiones observando una serie de cosas en el sistema bien bueno otra pregunta hay de distinto tipo dice soberanía le pone un título soberanía un desafío por lo visto la agroecología es fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria bueno lo que pasa es que la agroecología es una ciencia así como la ecología o la biología y no es que la agroecología por sí vaya a ser la que va a promover la soberanía alimentaria la soberanía alimentaria se consigue a través de conquistas más de tipo político y es por eso que la vía campesina que es el movimiento campesino más fuerte que existe en el mundo adopta la agroecología como uno de los pilares de la soberanía alimentaria entonces la agroecología ahora ya no está tanto en manos ni de los científicos ni de los estudiantes ni de los extensionistas sino que está en manos de los movimientos sociales ya los movimientos sociales han apoderado la agroecología como una agroecología mucho más militante ¿cierto? y están impulsando el concepto de la soberanía alimentaria y uno de los pilares es la agroecología el otro es la organización de las comunidades de los campesinos la otra el rol del Estado que el Estado tiene que apoyar estas iniciativas pero el Estado responde a los movimientos la presión de los movimientos y al centro de todo eso está el acceso a la tierra a las semillas al agua como algo fundamental entonces ya la agroecología queramos o no nosotros como científicos como profesores como estudiantes ha tomado una dimensión política en América Latina particularmente muy especial y ya la agroecología se perfila como una herramienta por un lado como una ciencia pero como una ciencia que tiene un compromiso político social no partidista pero hacia la justicia social la democratización del sistema alimentario etcétera etcétera pero eso significa que hay que enfrentarse contra los grandes poderes que están controlando el sistema alimentario entonces ahí ya es una cuestión más personal hay agroecólogos que están más comprometidos socialmente que otros en el punto de vista de trabajar con los campesinos pronunciarse contra los transgénicos porque todo eso tiene un costo si tú por ejemplo en Estados Unidos en los círculos que yo me muevo tomas posiciones frente a los transgénicos bueno eso ya tiene un costo tiene un costo que tú tienes que asumir ¿cierto? en que te van a decir que eres anti-ciencia anti-progreso que la información que tienen no es científica no es audio científico bueno todo eso uno tiene que asumirlo pero basado en una información científica también contundente ¿cierto? bueno sí sí en relación a esto último Miguel yo quería consultarte lo siguiente si tenés conocimiento de qué peso tienen los contenidos agroecológicos en los planes de estudio de las universidades en las que vos por ejemplo en Berkeley o en otras universidades en las que sos profesor porque considero que justamente la mayor difusión y aplicación de estas técnicas y estos principios agroecológicos es a través de la formación de profesionales que tengan fortaleza en ese sentido entonces quería saber qué peso tienen realmente si en los planes de estudio por lo menos en las que vos conozcas tienen realmente peso estos conocimientos bueno hay mucho interés en las en ciertas no en las universidades sino dentro de las universidades hay grupos profesores estudiantes que están interesados en esto y que están tratando de promover la agroecología ya sea como un curso obligatorio como un curso optativo en otras partes hay ya másters por ejemplo hay ciertos másteres en Brasil hay bastantes másteres en agroecología hay un doctorado hay un par de doctorados latinoamericanos uno en Colombia otro en Nicaragua pero que son esfuerzos que no que son tolerados dentro de la institucionalidad no cambian la estructura de la institución o sea por ejemplo yo le pregunto a Sarandón cuál es la diferencia porque ahí es obligatorio en la plata la agroecología cuál es la diferencia entre un agrónomo que tomó agroecología y un agrónomo que no tomó agroecología realmente hubo una transformación yo lo dudo lo dudo porque tener un curso de agroecología en medio de un currículum convencional realmente no logra los cambios que se necesitan porque la agroecología tiene otra epistemología entonces la agroecología es una nueva manera de mirar es como si usted fuera un médico y toma un curso de agricultura de medicina natural un cursito no influencia mucho la formación de ese médico lo que hay que hacer es crear médicos naturistas que tienen otra visión porque son otros los parámetros lo mismo con la agroecología es otra visión de cómo se entiende el sistema porque recuerden que la agricultura convencional tuvo sus ideólogos que influenciaron la manera como los agrónomos convencionales pensamos primero fue Descartes ¿se acuerdan? que decía no se puede estudiar el todo sino que hay que dividirlo en sus partes bueno eso estigmatizó los currículums agronómicos ¿cuáles son los currículums agronómicos? suelos fitopatología entomología sociología todo separado mirando partes del sistema con la esperanza de que si sumamos todo eso vamos a tener una visión holística no es así el pensamiento sistémico tiene que tener una metodología que permita que uno piense sistémicamente entonces bueno eso fue uno el segundo fue Darwin bueno Darwin no tanto sus promotores sus seguidores que enfatizaron la competencia la sobrevivencia el más fuerte y eso es la agronomía ¿quién sobrevive? el más fuerte el que echa pesticida el que controla esto el que controla el otro siendo que en la naturaleza hay mucho más cooperación que competencia hay mucho más mutualismo hay más relaciones positivas así como en la evolución yo creo que Darwin eso lo vio pero eso penetró el pensamiento agronómico convencional ¿cierto? después vino ¿cómo se llama este? el de las poblaciones Maltus gracias bueno Maltus imagínate Maltus la influencia que tuvo sobre el pensamiento cierto agronómico convencional sobre el cual se basaron todas las revoluciones verdes y ahora la biotecnológica diciendo que el problema del hambre es un problema que la población crece en forma exponencial y que los cultivos no y por lo tanto eso expresa el hambre cuando el hambre no tiene nada que ver con eso el hambre es un problema social de pobreza de falta de acceso a tierra de que en Estados Unidos en Europa cada persona bota 120 kilos por año de comida bueno hay una serie de otros problemas que tenemos que solucionar primero eso no significa que la producción no sea necesaria pero no es una condición suficiente bueno y el último fue el IBI que ya les hablé un poco del factor limitante que siempre hay que superar el factor limitante con tecnología y con cosas sin entender que los factores limitantes son la expresión de un proceso no está funcionando bien cuando yo tengo dolor de cabeza es porque algo está pasando en mi sistema puede ser emocional puede ser físico vamos a la raíz pero cuando uno donde un médico ¿qué hace? tómate la aspirina o el actrón no sé cuánto es bien bueno el otro día me tomé uno entonces es otra la concepción y eso es lo difícil porque las facultades de agronomía están ya tan todas las instituciones tienen sus culturas institucionales que es muy difícil de cambiar entonces yo pienso que el Estado es un poquito por eso que por ejemplo la vida campesina ha creado sus propias universidades necesitan los IALA los institutos agronómicos latinoamericanos agroecológicos latinoamericanos que son universidades campesinas en que muchos agroecólogos contribuimos con ellos porque ellos quieren crear una nueva una nueva pedagogía está muy basado en la pedagogía ¿cierto? de los oprimidos son otras pedagogías ¿ya? entonces yo creo que las universidades van a jugar un papel importante todos estos esfuerzos que se están haciendo son importantes pero son un poco lentos porque muchas veces nosotros tenemos esperanza en cambios de política por ejemplo en Brasil cuando llegaron agroecólogos que se formaron en España y salieron en el sur de Brasil en el Río Grande do Sul quedaron como directores de extensión y de investigación agroecólogos imagínate todos pusimos ¡ah! bien entonces ellos dijeron bueno Mater yo me acuerdo con Caporal que es un agroecólogo brasilero nos llamó aquí vamos a transformar la extensión en Brasil la vamos a poner toda agroecológica ¿qué pasa? tú llegas ahí el 98% de los técnicos formados en la revolución verde bueno aquí hay que hacer un rebobinamiento hay que hacer un entrenamiento una capacitación como la que se está haciendo acá que toma tiempo bueno me acuerdo que teníamos salones llenos de así de agrónomos obligados agrónomos convencionales obligados a tomar los cursos de agroecología no creían en eso estaban ahí porque el jefe les mandó a tomar ese curso bueno así no se transforman las cosas entonces yo creo que el avance va a depender más de una mezcla yo creo que los movimientos sociales son fundamentales para que esto para que esto se escalone sobre todo el movimiento campesino que son los que están más metidos en esto hay esfuerzos como les mostré de agricultura comercial que también que también son importantes porque son ejemplos importantes para otros agricultores que están interesados en hacer esta conversión la investigación tiene que ser mucho más estratégica y el rol nuestro también tiene que ser más estratégico como científicos como investigadores como profesores como estudiantes etc entonces no tengo la respuesta a su pregunta bueno estamos terminando agradecemos son pocas preguntas las que quedaron pero bueno después te las vamos a hacer llegar y si las puedes responder mejor yo tengo muchas más preguntas pero te las voy a hacer en la especialización bueno muchas gracias le damos un fuerte aplauso a Miguel aplausos aplausos gracias